¿Qué es el marco normativo de temas penales que pasan a ser motivo de debate público? Gracias. Hemos leído naturalmente el comunicado de la Defensoría del Pueblo, también el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado y la Contraloría General, reacciones en el Congreso. Pero explíquenos usted qué delitos pueden haberse cometido si se confirma, como algunas indicaciones hacen pensar, que han habido reuniones fuera de la oficina presidencial, fuera del Palacio de Gobierno, con una señora que se arroga a ser representante, quizás no del consorcio, como lo ha desmentido Llorente y Cuenca hoy, sino una de las empresas de un consorcio que se presenta a licitaciones públicas y que las obtiene, según algunos, de una manera aparentemente irregular. ¿Qué delitos se cometen si el jefe de Estado mantiene reuniones con una personalidad de este tipo, la señora Carelim López, para no nombrarla como dice, fuera de su oficina? Bien, Fernando, voy a parafrasear algo que dijo usted alguna vez en la mañana. Las historias, para poder ser contadas, tienen que haber terminado. Esta todavía es una historia incompleta. ¿Qué tenemos hasta ahora? Por un lado, los aspectos penales de esta investigación, los más fuertes, están relacionados con el ayer de los 20 mil dólares en este registro que hizo la Fiscalía, la oficina del señor Pacheco. Todavía la Fiscalía está, hasta donde sabemos, tratando de encontrar el sentido que explica la tenencia de esos fondos. Tenemos claramente un caso ahí de coartada fallida. La explicación de los ahorros no tiene ningún sentido. La Fiscalía no nos ha dicho y no tiene por qué decirnos cómo se produjo esto, que no parece una casualidad, de ir a un registro el día que ese dinero estaba en efectivo en ese armario, en ese baño. Ahí es donde está el caso en construcción penal y todavía falta cerrarse para poder saber si eso fue un soborno, si eso fue la remuneración por una gestión de intereses que podría dar un caso de patrocinio infiel por involucramiento en contratos públicos. Desde esa vena tiene que salir información que nos permita saber si esta fue una historia propia del señor Pacheco o una historia ordenada por el señor Castillo. Debemos notar todos que la Fiscalía no está impulsando una audiencia de prisión preventiva todavía ni está ejecutando una detención preliminar. Habría que deducir de eso que la Fiscalía está observando la escena y eso puede significar teléfonos intervenidos, videovigilancias, cosas de este tipo, que trascienda esta información de las cámaras de Breña. También puede sugerir que alguien está esperando que alguno de los personajes de estas historias cruce las avenidas y las puertas y se acoja a los procedimientos de clemencia y de la acción. De modo que en lo que estamos, Fernando, permítame, es una historia muy compleja en plena elaboración. ¿Quién va a cruzar la puerta para contarnos qué ha ocurrido? Es algo que todavía no sabemos. Pero al otro lado sí hay que decirlo, y lamento decirlo, que ya cuando ocurrió esto de los despachos privados en los primeros cinco días de gobierno, muchos coincidimos, yo estuve en esa lista, en sostener que la privacidad del despacho de la Presidencia de la República es por sí misma una cuestión que convoca a una explicación por quien entonces era el primer ministro. Si lo sostuvimos respecto a Bellido, tenemos que sostenerlo también respecto a la primer ministra Mirta Vásquez y creo que nos tendrá que explicar bajo qué condiciones el presidente de la República, sobre cuyos actos ella es políticamente responsable, ha continuado despachando fuera del régimen regular de vigilancia y de control que tiene el sistema estatal. Si la historia se cierra y esos 20 mil dólares hallados en poder de Pacheco terminan convirtiéndose en una evidencia que incrimine al presidente de la República, probablemente él termine siendo, pero esto es todavía solo una sospecha, el hombre de atrás en esta historia. Y entonces regresaremos a las historias que hemos vivido recientemente como en los casos del Club de la Constitución y demás, ¿verdad? Sí, usted tiene razón en decir que toda esta historia está recién siendo aclarada, si es que se puede decir, pero desde ya, ¿qué delitos constituiría el hecho de mantener reuniones con personas vinculadas a licitaciones públicas fuera del despacho presidencial? Es que eso todavía no es un delito si no se construye la injerencia del funcionario, en este caso el presidente de la República, en esos contratos públicos. Por sí mismos, si solo tenemos las reuniones, tenemos una infracción a las normas de transparencia y tenemos un caso político sobre el que debe contestar la primera ministra. Si aparece el testimonio o la evidencia que, como ocurrió en el caso Vizcarra, conecta al señor Castillo con los 20 mil dólares o con el proceso que condujo a la elección de estos visitantes, ha sido a Palacio y al local de Breña, pues entonces tendremos o un soborno o un patrocinio remunerado o un caso de colusión instigado de la presidencia de la República. Nos falta la variable para decidir cuál de los tres. Bueno, entonces quede invitado usted cuando tengamos más elementos que nos permitan ver esta historia insulógica y llegar a conclusiones. Muchas gracias, señora Zabache, por alertarnos sobre a dónde debemos dirigir el foco en este caso. Muchas gracias por su presencia acá y a ustedes todos, gracias por su sintonía. Les deseo una feliz noche y vernos mañana a las 7. Por lo pronto, les presento a Joana Castro, que nos va a decir cuáles son las claves del día. Joana, buenas noches. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy tenemos el resumen, por supuesto, de la crónica. Tras este sismo de magnitud 7.5 en Amazonas, hablan los protagonistas, los pobladores, aquellas personas que se han visto sumamente afectadas con este movimiento telúrico. También, por supuesto, equipos desplegados de RPP en más de tres puntos en la zona de emergencia. Y sin olvidar las reacciones que se han dado tras revelarse que el presidente Pedro Castillo aún estaría manteniendo reuniones en esa vivienda del pasaje Zarratea-Embreña que ocupaba durante su campaña electoral. Muchas gracias, Joana. Entonces, quedamos pendientes de las claves del día. Muy buenas noches.